Quien juega inocentemente con una lata de cerveza en brazos de una asistente social es un nene de un año y medio que era usado por una banda de narcotraficantes como pantalla para parecer una familia y así vender estupefacientes con tranquilidad. Se llegó a ellos luego de una denuncia anónima. La policía de Moreno detuvo a tres personas, incautaron además 20 kilogramos de marihuana. Venía mimetizada como un grupo familiar, utilizando para ello un niño de muy corta edad que está a disposición del Honorable Tribunal y bueno, que obviamente no pudo burlar la acción de la policía, ¿no? El sobre está vacío. ¡Sacá eso, loco! Vamos a poner bastante porque este no tiene hasta pegado. ¡Gracias!